Música Buenas noches, en esta noche de miércoles con la que acaba un día que ha sido igual a los anteriores con una bronca dialéctica entre los políticos de siempre que ha ido subiendo de tono a medida que pasaban las horas y que está terminando con una convocatoria de manifestación para el domingo por las calles de Madrid para pedir que Pedro Sánchez se vaya allá y convoque elecciones generales. Estamos casi casi como Venezuela. Una petición que se ha visto reforzada justo después de saber el pacto al que ha llegado el actual inquilino de la Moncloa con los separatistas catalanes para que apoyen las cuentas del Estado. Ese pacto al parecer incluía la presencia de un relator. Una especie de persona buena que vigilaría todo lo del proceso catalán y que mediaría para que todo el mundo se vaya poniendo contento. Los catalanes porque ven que la cosa avanza y los del resto de este país porque ven que la cosa del separatismo se dilata. Pero han cogido a Pedro Sánchez con el carrito de los helados. Todo esto surgió cuando dijeron que iban a nombrar este relator, que nadie sabía lo que era, pero que al final se ha ido conociendo que es una persona que en un congreso o en una asamblea, según dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes. Y también en los tribunales superiores es un letrado cuyo oficio es hacer relación de los autos o expedientes. Estas dos definiciones están tomadas del diccionario, como digo, de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua y por tanto tienen valor jurídico, dado que la obra académica es el libro de referencia en los tribunales, cuando hay que fijar el sentido de alguna palabra. Pero la Real Academia también ha redactado el diccionario jurídico. Y en este caso el término relator remite a ponente, que es, según el reglamento del Congreso de los Diputados, el parlamentario integrante de una ponencia encargado del estudio e informe de la iniciativa que aquella tiene por objeto. Y esto es lo que ha exacerbado los ánimos políticos y ha lanzado a más de uno a los improperios y a que se están convocando manifestaciones para el próximo domingo. Indagando en el término, y a pesar de que el gobierno socialista quiere quitarle importancia, la vicepresidenta Calvo ha venido a decir que el cargo de relator que se busca crear es puramente notarial. Y añade que, minimizando su importancia, ha dicho que no es un mediador, no hay un conflicto internacional, hay una mesa donde se van a sentar los partidos en Cataluña que utilizará una persona para ayudar a organizar y a negociar. No tiene, según ella, más trascendencia, nada más. No se sabe nada sobre su perfil, salvo que el gobierno se inclina porque la persona elegida como relator sea de Cataluña. Que conozca la realidad de la región, más allá de los acontecimientos de los últimos años. En fin, a mí me parece todo esto una tomadura de pelo que a los independentistas catalanes le importan más que los simples votos de, por ejemplo, Canarias. Aquí es donde se ve el peso de cada uno. En los votos que se despejan en el Congreso y en el Senado. Los cinco votos de los vascos, a los que, por cierto, les hacen una serie de concesiones en estos presupuestos que nunca han tenido, y los de los independentistas catalanes, que valen su peso en oro. Claro, como los votos de los diputados canarios están más repartidos por el espectro político, pues ninguno tiene fuerza. Están los seis del PP, que bueno, como están en la oposición, votarán en contra. Y dos para el PSOE, uno por cada provincia canaria, lo mismo que los dos de Ciudadanos, los dos de Podemos, y el de Ana Abramas por un lado y el de Pedro Quevedo por otro. Todo repartido. Algunos diputados sin dar a conocer nada, sin saber qué hacen, sin pronunciarse sobre los incumplimientos para con estas islas, los del PSOE y los de Podemos agachaditos, para que no se les note, mientras suman mensualidades en su vida laboral, los del PP dejando que sus compañeros en las islas se lleven el mérito del ruido, Pedro Quevedo pidiendo por favor que lo arreglen, y Ana Abramas dispuesta a echarse al monte con un asunto como este. Y seguimos igual, hablando de unas cosas que nadie comprende, luchando en los foros necesarios para que los empresarios sigan descontando facturas de impuestos acogiéndose a eso del REF, o las condiciones fiscales de este archipiélago para hacer sus inversiones, o para desarrollar sus tecnologías. Mientras, tenemos a mucha gente parada, otras en régimen de pobreza, e incluso a los jóvenes con un horizonte laboral con más nubarrones que un amanecer gallego. Pero seguimos hablando del maltrato del gobierno central, de que no contempla partidas específicas para estas islas, o de que lo que viene no es suficiente. Los políticos ocupan cargos sumando trienios con tantas trequiñuelas y los periodistas damos aire a sus parrafadas. Y la vida sigue. Ahora pensamos en que estamos mal representados y que la falta de respeto hacia esta comunidad por parte de Sánchez y su partido es porque no tenemos la fuerza necesaria. Pero, ¿quién representa esa fuerza? ¿Hay alguien que asegure quién nos puede defender? Pues ese puede ser el problema. Y de ahí la desconfianza y parte de lo que nos está pasando. Tenemos que escoger mejor a los que se presentan a defendernos. Tenemos que buscar que nuestro futuro tenga un porvenir marcado por intereses que no sean espureos a estas islas. Otros, con su presión, con su proceso y con su reivindicación permanente, han conseguido a un relator. Nosotros no tenemos ni quién nos defienda ante esos foros. Y si no, piensen. Buenas noches. De aquí a las 11, gracias Pepe Moreno. De aquí a las 11 de la noche. Estará con nosotros en un instante el alcalde del municipio de La Victoria de Sentejo. Vamos a ver qué hacemos con la depuradora. La depuradora industrial. Miren que hemos hablado aquí de otro tipo de depuración de aguas. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Santa Úsula, en el lín de Santa Úsula, al municipio de La Victoria, hasta el punto de que el ayuntamiento quiere sacar a los vecinos a la calle. Bueno, hoy Cande Gómez ha hecho un trabajo fenomenal y también ha hablado con el otro municipio. Veremos después algunas reacciones sobre el particular. Por cierto, en Santa Úsula nos vamos a quedar un poquito para ver cómo ha ido la segunda sesión del juicio contra la exalcaldesa y exsenadora que fue durante una legislatura, durante la legislatura fallida de Mariano Rajoy por el Partido Popular. Estarán aquí la plataforma de jubilados con sus protestas. Pero desde otra vertiente, jubilados de un futuro. Hemos detectado un grupo interesante de jóvenes que están con los jubilados, echando una mano porque ellos dicen que van a serlos también y además con muy pocas garantías de cobrar algo. Es otra vertiente. Y al final de la jornada vamos a hablar con la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, sobre qué vamos a hacer con los plásticos en Canarias, que están por todos lados. Hay una campaña que se ha presentado, un compromiso por erradicar los plásticos. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a sustanciar? Bien, pero antes, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vamos a abrir una línea con su concejal de Medio Ambiente. La noticia está ahora mismo en la playa de Las Teresitas porque se ha prohibido el baño en la última zona de esta playa por contaminación. La concejalía de este área de Medio Ambiente del Ayuntamiento Capitalino informa, lo ha hecho en su Twitter esta tarde, que el cierre del baño de la zona de la playa posterior al puesto de la Cruz Roja está motivado por los análisis de calidad del agua realizados. ¿Y esos análisis, qué datos han arrojado? Carlos Correa es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento Capitalino. Señor Correa, buenas noches desde un día más, desde el Día de Televisión. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ha surgido todo? ¿Cómo ha sido esto para determinar que había que cerrar esas partes de la playa, esas zonas? Bueno, esto es el análisis rutinario que se hace todas las semanas de calidad del agua en los puntos de baño y bueno, el resultado que arrojó hoy Salud Pública daba que presencia de enterococos en esta zona, los valores que da tampoco eran muy alarmantes, estaban un poco por encima de lo que se recomienda para las zonas de baño y bueno, en vista del informe y la recomendación de Salud Pública se decide hacer el balizamiento y la prohibición de baño concretamente en esta zona. Ya, concejal, ¿es un vertido? ¿Parece que es un vertido o puede ser una cosa fortuita? No, no, no. ¿Qué es? No hay vertido, ya nosotros hasta en tres ocasiones hemos hecho estudios y análisis tanto físico como biológico y químico de la zona de la playa y además se hizo un estudio en profundidad para determinar posibles fuentes de contaminación en los últimos años y en ninguno de los estudios determina que ahí haya una fuente de vertido, ¿no? Ten en cuenta que el vertido más próximo que está ahí está casi a dos kilómetros de la zona y además es una zona muy focalizada. Este episodio de corta duración suele provenir probablemente de la fuerza de calima que tenemos ahora mismo, ¿no? Ten en cuenta que tenemos vuelo en suspensión y material que seguramente se deposita en la parte superior de la superficie y además hay un calentamiento del agua por la calima y evidentemente no hay alicio y no sé qué y esto, bueno, evidentemente provoca que exista este tipo de bacteria, ¿no? ¿La bacteria fecal guarda relación con el tema de la calima? ¿Puede guardar? Bueno, puede guardar, entre otras cosas hay que tener en cuenta que la playa la utilizan las personas y entre otras cosas, evidentemente este tipo de material puede, de alguna manera al calentarse un poco la superficie marina puede dar, ¿no? Pero vuelvo y repito, los valores que dan lo mínimo o lo máximo que recomienda salud pública son 200 micropartes y los resultados no llegaban a 300, ¿no? Con lo cual tampoco era un dato alarmante en la zona y además son periodos de corta duración suele durar uno o dos días y la verdad que está muy focalizado en esa zona, ¿no? Ya Y bueno, entonces la última cuestión es ¿está cerrada ahora mismo? ¿Todavía sigue cerrada? Desde esta mañana que se procedió bueno, a mediodía que se procedió al cierre se hizo sobre la marcha otra muestra del agua otra vez en la playa se lleva análisis a salud pública y hasta mañana, la mañana que no tengamos los resultados permanecer a cerrada esa, concretamente esa zona Vale, muy bien Don Carlos Correa, gracias Muy buenas noches Nada, a ustedes Buenas noches Bueno, pues esta es la noticia hasta mañana que sepamos los resultados de los análisis que he tomado nota las tengo por aquí lo digo para no equivocarme La presencia de la bacteria fecal guarda relación con la calima sumado a la ausencia de viento y al mar en calma posiblemente Hoy tuvo lugar la segunda sesión del juicio contra la exalcaldesa de Santa Úrsula del Partido Popular Milagro Pérez León que salió en aquella legislatura fallida de Mariano Rajoy como senadora y después no repitió no la llevaron en las listas precisamente porque estaba imputada en este caso y también del exprimer teniente de alcalde Víctor Hernández Barroso del PSOE Los dos escargos públicos ocuparon estos puestos durante el mandato 2011-2015 periodo en el que según los denunciantes enchufaron de ahí el nombre de la operación o al menos así periodísticamente el caso enchufe a una veintena de trabajadores sin seguir los causes adecuados y por lo que la fiscalía solicita para cada uno de ellos 10 años de inhabilitación especial el máximo para este tipo de delitos Entre los testigos que hoy declararon estuvo el abogado del ayuntamiento que hizo informes sobre las contrataciones La secretaria abogado e interventor confesaron que se sorprendieron de la cantidad de contrataciones que hizo un nuevo grupo de gobierno de esa época De esta manera los técnicos municipales del ayuntamiento de Santa Úrsula que comparecieron en la audiencia provincial desmontaron la defensa de estos el día anterior Tanto la secretaria como el interventor y el abogado indicaron que en muchas ocasiones no se hizo caso a las advertencias por la forma en la que se estaban llevando a cabo las contrataciones Años después son alrededor de una veintena de acuerdos laborales que se encuentran bajo la lupa de la justicia Dos técnicos incluso aseguraron que les llamó la atención la cantidad de presuntos enchufes que se concentraron en apenas un año después de que el Partido Popular y el Partido Socialista Canario firmaran el pacto de gobierno Por lo que recuerdo en aquel entonces plantearon una serie no innumerable pero bastantes contratos de prestación de servicios y nos llamó la atención o me llamó la atención y al llamarme la atención ante yo la previsión de que podía pasar y de hecho pasó en cuatro expedientes pues puse la cordillera ¿Pero por qué le llamó la atención? Porque es que nunca habían hecho contratos de prestación de servicios uno al año dos, tres al año y de repente aparecieron diez, quince dos, no me acuerdo O sea que antes hacían contratos de prestación de servicios para cosas muy puntuales y de repente vieron ustedes que crecía el monumento de contratos de prestación de servicios ¿No le parecía a usted más lógico que si faltaba un delineante y faltaba un auxiliar quien se contratara fue un delineante y no un auxiliar y no otro cuarto un quinto parejero? Ya, pero en realidad es la parte subjetiva que yo decía No, eso le pregunto No, a lo mejor si hubiesen puesto un auxiliar administrativo para subir a otro auxiliar administrativo pues a lo mejor me podría dar atención al ser un arquitecto técnico es que hay una parte subjetiva que no, no, no la línea donde la marco es que no se detenga Seguiremos al caso obviamente La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor del atraco el pasado lunes en una sucursal bancaria de Tacoronte en menos de 24 horas la Beneberita ha resuelto este asunto de donde sustrajo unos 10.000 euros en efectivo tras retener en una habitación a los tres empleados de Caja 7 según el Instituto Armado en un comunicado el detenido es vecino de Santa Cruz y ha sido imputado como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y otro de detención ilegal al parecer el hombre accedió a la sucursal con un arma de fuego y amenazó a los trabajadores para que le entregasen el dinero en efectivo que se encontraba en el establecimiento y la magistrada titular del juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Santa Cruz ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su tía y también compañera sentimental era la doble condición su tía que a cuerpo que apareció el pasado domingo en su casa en Santa Cruz el hombre al que se le imputa de manera indiciaria los delitos de homicidio o asesinato el cargo se concretará con la investigación y malos tratos habituales ha negado ante la jueza que mantuviera una relación sentimental con la fallecida aunque eso sí que ha trascendido las primeras investigaciones recordemos que el cadáver de la mujer de unos 60 años fue localizado el pasado domingo con signos de muerte violenta en su vivienda situada en este barrio el barrio de Ofra tras el aviso de un familiar a los servicios de emergencia según la delegación del gobierno la mujer ya había sido asistida en 2014 por una denuncia de por malos tratos en el ámbito doméstico por lo que el hombre se le impuso una medida de alejamiento por un año en aquel momento no constaba la relación sentimental al tiempo que en julio del año pasado también recibió asistencia médica en el hospital de la isla de la palma revelando que los golpes se los había infligido su pareja pero no quiso cursar denuncia ante la guardia civil bueno abrimos un paréntesis para hablar de política aunque nunca se puede decir paréntesis porque aquí vamos sin sucesión de continuidad el secretario general de los socialistas en Tenerife lo verán estuvo esta mañana en Radio El Día ahora es el candidato además de alcalde del municipio de Guillezor es candidato también a presidir el cabello insular de Tenerife Pedro Martín bueno pues estuvo los asesinos de Radio El Día con Pepe Moreno hablando de distintas cuestiones entre ellas la del tercer carril de la TF5 entre Guamasa y La Laguna proyecto que ha sido presentado que fue presentado por el gobierno de Canarias y por el Cabildo en el día de ayer al final el 70% y por qué no el 65% o el 74% yo creo que al final son cifras para vender pues lo que se intenta ahora es un producto preelectoral porque la pregunta es por qué si se llegó al acuerdo en el 2017 estamos hablando de este asunto para después de las elecciones miren no se extraña a nadie que cuando yo leo y escucho que dicen en principio para el verano ya me pongo a temblar porque si siguen gobernando que espero que no probablemente no será ni para el verano ni para final de año y estaremos hablando seguramente en el 2020 de esta obra y si no están gobernando será porque ustedes le retiren el apoyo usted no va a pactar con Coalición Canaria en ningún caso vamos a ver si me presento a las elecciones es porque quiero presentar una propuesta distinta a la de Coalición Canaria creo que se puede hacer de otra manera la gestión creo que se pueden dar prioridades en Tenerife a otra a otras políticas y otra manera de hacer las cosas se ha demostrado la ineficacia de un gobierno que el pasado año el 2018 teniendo dinero fue incapaz de gastarse los más de 220 millones de euros que tenía para carreteras vamos a seguir desgranando estas declaraciones bien con respecto a la polémica de los presupuestos generales del Estado Martín dijo que el gobierno de Canarias prefiere ocultar que son en este presupuesto llegan a Canarias 410 millones de euros más que el año pasado hay algunos que les encanta cavar tricheras y hacer de la trinchera mayor el gobierno este presupuesto 2019 hace que llegue a Canarias 410 millones de euros más que el año pasado pero eso del gobierno de Canarias prefiere no decirlo porque ha necesitado crear una trinchera para ocultar pues que tiene problemas en carreteras y que no resuelve y que durante tiempo le echó la culpa a un gobierno se está diciendo que son nefastos para Canarias se han dicho cosas como que se lo van a llevar para la Cataluña para vender la idea de que el que no está en contra del gobierno de España en estos presupuestos es que no es Canarias también ha hablado del puerto de Fonsalía y aseguró que el gobierno de España no lo rechaza sino que hace un informe para que el gobierno de Canarias justifique unos temas medioambientales y espera que una vez resuelto eso comience la tramitación tienen que hacer una sesión de la lámina de agua y del frente costero para poder continuar con el proyecto de Fonsalía para poderlo ejecutar el gobierno de España lo que ha dicho es que se tienen que hacer una serie de modificaciones de tipo medioambiental una serie de justificaciones para continuar con el trámite o sea no se rechaza el puerto de Fonsalía si hace un informe en el que se le dice al gobierno de Canarias que tiene que justificar una serie de extremos de tipo fundamentalmente medioambiental porque el informe es el área de medioambiente yo espero que sea resuelto ese asunto que por cierto ya está ese informe se remitió o llegó yo creo que ya hace un par de meses resuelto ese asunto debería continuar la tramitación al menos en lo que yo espero bueno en cuanto a los hospitales del norte y del sur habló de que no solo es necesario completar la cartera de servicios para que se conviertan en dos hospitales de verdad sino que hay que solucionar otros temas como por ejemplo el de las ambulancias el problema del norte y del sur también es un problema que tiene otras derivadas no solo la de la cartera de servicios Pepe es ambulancias por las que hay que esperar 12, 13 o 14 horas si quieres llevarte a un familiar del hospital del sur como me ha ocurrido a mi te dicen que mire 12, 13 horas para llevarte el familiar y al final te la acabas llevando en un coche si puedes o si no pues acudiendo a ambulancias privadas y eso no lo puede hacer todo el mundo queda mucho por hacer en ese ámbito y no nos estamos dando cuenta de que no solo repito estaremos prestando un servicio a los ciudadanos del norte y del sur sino que estaremos ayudando a que la sanidad en la capital pueda ir mejor y por supuesto también habló Pedro Martín del conflicto con el presidente del cabildo Tenerife Carlos Alonso respecto a ese tema dijo que este ha intentado vender la idea de que hay diferencias entre el grupo socialista en el cabildo y la dirección del partido en Tenerife algo que ha desmentido todavía no he encontrado ninguna declaración y mejor aún ninguna votación en el cabildo de Tenerife en el que el grupo socialista en el cabildo haya ido por una o dos y la dirección por otra estamos juntos y estamos juntos trabajando juntos y las decisiones que tomamos las tomamos juntos por lo tanto aquí no hay ninguna división otra cosa es que ir a vender la idea de que hay un socialista bueno que son los que a lo mejor quisiera Carlos Alonso y no socialistas malos que supone que soy yo porque no estoy de acuerdo con comprar el edificio de Caballanos que por cierto si soy presidente del cabildo plantearé que no se haga esta operación de compra bueno pues hablando de los presupuestos generales del estado el secretario general del PSOE Ángel Víctor Torres el de Canarias ha asegurado hoy que la ministra de Hacienda María Jesús Montero le ha reiterado la absoluta seguridad del gobierno de España de que todo lo contemplado respecto al régimen económico y fiscal el REF y el estatuto de autonomía se va a respetar en los presupuestos estatales para 2019 y esto después de que ayer informáramos aquí que el presidente de Canarias Fernando Clavijo reconocía tras reunirse con la ministra de Hacienda María Jesús Montero también que el acuerdo para los presupuestos de 2019 está muy lejos si no hay avance pero dado que desde Canarias no se quiere tirar la toalla habrá una nueva reunión el día 8 pero escuchemos Ángel Víctor Torres La ministra traslada ha trasladado y me traslada también a mí al Partido Socialista de Canarias la absoluta seguridad que todo lo que está contemplado en el REF se va a respetar en estos presupuestos absoluta seguridad y algunas cuestiones técnicas que son complejas en estos momentos están resolviéndose desde el punto de vista técnico y por tanto los presupuestos contemplarán todo lo logrado en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en el régimen económico y fiscal además hoy también se ha hablado de los convenios y también de las enmiendas y estamos en la negociación de los partidos políticos ayer el gobierno de Canarias trasladaba un conjunto importante de enmiendas las tiene que hacer ahora formalizar las mismas a través de la propuesta del partido político y también lo haremos desde el Partido Socialista de Canarias y por tanto hay voluntad de que se puedan conseguir mejoras en los presupuestos a través del trámite de enmiendas y este hombre que ven es el portavoz de coalición canaria en el Parlamento de Canarias José Miguel Rubano ha anunciado que no seguirán política tras las elecciones después de 20 años dedicados a ella Rubano en declaraciones a los periodistas ha señalado que su deseo es volver a partir del mes de mayo a su profesión que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna y regresar como letrado al Parlamento de Canarias El portavoz actual de coalición canaria en la Cámara durante los últimos ocho años ha explicado además que toma la decisión de dejar la política por motivos personales y por un tema vital además de porque considera que ya ha hecho un trabajo intenso en política y desea hacer otras cosas El Ayuntamiento de la Victoria de Asentejo organiza este viernes día ocho ya pasado mañana a partir de las cuatro y media una manifestación contra la ubicación de la depuradora comarcal de Asentejo en la costa vitoriana cerca de la urbanización La Palmita tal y como anuncian los carteles que estamos viendo elaborados por el mismo ayuntamiento La manifestación partirá del Ayuntamiento de la Victoria a las cuatro y media de la tarde y recorrerá las calles Veres Díaz Salazar La Motosa Carretera Vieja y Calle La Fuente Camino del Mar hasta llegar cerca del punto donde se prevé construir esta depuradora Tras el rechazo unánime del Pleno en el proyecto de depuradora comarcal el consistorio desarrolla otras acciones contra la depuradora como una campaña de recogida de firmas y la contratación de un gabinete jurídico externo para tratar de frenar la iniciativa Depuradora en la Victoria Depuradora en Santa Úrsula está ahí el debate el alcalde de la Victoria defiende que la mejor ubicación para la depuradora comarcal es la zona costera de Santa Úrsula al lado justo en el Barranco Hondo al alcalde de Santa Úrsula le parece inaudito que el alcalde de la Victoria diga algo así cree que con esto solo se consigue un enfrentamiento solapado entre los vecinos de los dos municipios hoy Cande Gómez que se diga no quiero que vaya aquí pero vayan en el municipio de al lado es decir esto no se ve en otro lugar quiero decir que lo que tratan o lo que van a lograr con eso es que haya una especie de enfrentamiento solapado entre la ciudadanía de los dos municipios y no tiene que ocurrir absolutamente nada sino la ciudadanía no tiene absolutamente nada que ver con esto tiene que opinar respecto a donde puede ir por supuesto pero las cuestiones técnico-políticas se resuelven en otro lugar y luego decir que vaya a ir en mi municipio desde luego estoy totalmente en contra y mi ciudadanía está clarísimo si no queremos que vaya en el municipio de Santa Úrsula entre otras cosas porque también nosotros tenemos ya nuestra problemática este hombre el alcalde de Santa Úrsula deja claro que no quiere la depuradora en su municipio y considera que utilizar el argumento del mayor número de habitantes que tiene Santa Úrsula es en comparación con la Victoria y la Matanza insistimos que ese argumento no es válido tiene que ver la cantidad de habitantes que tiene es decir no solo viene el ahí se recoge no solo las de Santa Úrsula también las de la Matanza y las de la Victoria o sea yo creo que tienen que ser términos y decisiones técnicas sobre todo respecto a donde tiene que ir ¿me entiendes? que yo no ni estoy a favor ni estoy en contra que vaya en la victoria pero se ha determinado se ha probado un plan hidrológico se ha determinado por los técnicos se ha cambiado la ubicación con respecto a lo anterior pero bueno yo nunca se me ocurriría decir que si no va a mi municipio quiero que no vaya de al lado bueno y puesto que aún no se sabe definitivamente que va a pasar con la depuradora donde va a ir Acosta nos ha dicho que ya han trasladado al cabildo su negativa a que ese artefacto se instale en Santa Úrsula y que mientras el sea alcalde no está dispuesto a que eso suceda nosotros hemos trasladado ya al cabildo que nos negamos rotundamente a que la ubicación de esa depuradora vaya en el municipio yo creo que ya tenemos un antecedente también de tener esto anteriormente lo que era el intercambiador en el municipio y por cuestiones que no viene ahora al caso se cambió de ubicación cuando realmente no había ninguna razón ¿me entiendes? quiero decir que no estamos dispuestos a ir a trasladar al cabildo que es el órgano oficial quien se tiene que ocupar de ello que mi municipio y esta alcaldía mientras yo lo sea alcalde no está dispuesto a que se cambie la ubicación al municipio de Santa Úrsula que busquen la ubicación que ellos que hagan conveniente que vuelvo a repetir que no es de ahora que viene de muchos años atrás y que es una decisión técnica bueno veamos esta infografía elaborada por nuestro compañero David Débora intenta clarificar la propuesta para ubicar la depuradora según el Consejo Insular de Aguas y también vemos la propuesta del Ayuntamiento en Barrancondo Santa Úrsula bueno hemos escuchado al alcalde de Santa Úrsula pero los que se van a movilizar son los de la Victoria de Centejo y además la espoleta para esa movilización viene directamente desde el Ayuntamiento de la Victoria de Centejo los que no quieren la depuradora hay Haroldo Martín alcalde de este municipio de la Victoria de Centejo muy buenas noches muy buenas noches oiga primeramente la depuradora es necesaria va en el plan o sea es necesaria porque las aguas se tienen que depurar de alguna manera después ya podemos hablar porque aquí en este programa hemos hablado mucho de depuración natural etcétera y alternativas que haberlas hay las parece pero eso ya depende del Consejo Insular de Aguas de aprobarlas quiero o de adaptarlas porque si es verdad que las ha adoptado en pequeños núcleos poblacionales pero de momento nada en grandes núcleos poblacionales incluso habría incluso sería hasta interesante poner eso sobre la mesa lo digo como como medioambientalista que es uno pero bueno partimos que la depuradora es necesaria porque hay que depurar esas aguas porque se está haciendo el trabajo pero por qué cuál es la cuestión ahora mismo es medioambiental es de ruido porque no aquí pero si allí hemos escuchado al alcalde de Santa Cruz usted que opina vamos a ver usted que opina de lo escuchado y después ya hablamos de lo técnico somos conscientes de que hay que depurar somos conscientes de esto pero no en cualquier lugar ni a cualquier precio ni tampoco queremos quitar la pelota de nuestro tejado pero vamos a ver se han hecho tres ubicaciones en el municipio de La Victoria yo quiero que se estudien también los otros municipios es una depuradora comarcal que va a coger las aguas de La Matanza La Victoria y Santa Úrsula por lo tanto lo que estoy pidiendo no es que se pongan el pueblo al lado ni en Santa Úrsula ni en La Matanza estoy dando a mí me piden una solución alternativa los únicos que hemos hecho alegaciones a esto hemos sido nosotros es decir esto es un problema que viene del año 2006 del año 2006 gobernaba el Partido Socialista en ese momento año 1999 a 2011 no hicieron alegaciones en el momento oportuno nosotros entramos en junio de 2011 y nada más entrar pasado el plazo de las alegaciones a la vista que no se habían hecho las hicimos en ese momento al Consejo Insular de Agua y lógicamente teníamos que dar alternativas bueno pues esa ha sido una de ellas porque además tenían que estar dentro del mismo costo que el presupuesto que tenían ya tasado con anterioridad pues hemos dado el otro lado del barranco el más próximo no podía dar la matanza que también podía ser y se podía estudiar la zona próxima a la negra por ejemplo a la negra que todo el mundo sabe donde queda próximo en la costa de la matanza que está totalmente deshabitada totalmente deshabitada y no haría daño a vecinos como si lo hace en la victoria yo creo que yo a Juan le tengo mucho precio además de de compañero de partido es un amigo y le tengo mucho precio pero no van por ahí los tiros no no yo creo que esto es un problema de los tres municipios y aquí tenemos que ser solidarios los tres alcaldes aquí no esto no es un problema solo de la victoria es decir yo no la quiero como dice Juan en Santa Úrsula pero es que yo tampoco la quiero en la victoria y lo tengo muy claro desde el minuto cero desde el año 2006 estando en la oposición coalición canaria conmigo al frente ha dicho no a la depuradora y lo he seguido manteniendo durante todo el tiempo en la oposición gobernando y lo seguiré manteniendo porque además estoy convencido que en un paraje natural de la costa de Centejo como es la victoria único paraje virgen en este momento donde solo hay una urbanización que es lo que está cerca muy cerca donde se quiere instalar y lógicamente el barrio de la carretera vieja pero la costa en sí ya que no nos dejan hacer ninguna otra cosa ya que no estamos dentro del plan de piscinas por ejemplo porque nos dicen que hay una en la matanza y otra en Santa Lucia y nos dejan fuera pues chicos que no nos pongan ahora la depuradora ¿entiendes? en un paraje natural protegido en un sendero de toda la vida que está próximo a restaurarse con un presupuesto de más de 500.000 euros y donde también anidan aves protegidas yo creo que no podemos estropear el entorno ni el futuro de nuestro pueblo cuando además estamos apostando por el turismo rural desarrollando el tema de senderos y de la conquista y todo esto que ocurrió en toda esa zona entonces si verdad que ustedes han hecho una apuesta muy fuerte en Fitur exactamente pero dígame vamos a ver una cosa entonces ¿por qué ese empeño de quién ¿quién proyecta esto? el Cabildo el Consejo Insular de Agua lo proyecta eso la propuesta salió del Consejo Insular de Agua pero por qué también gobernado por el Partido Socialista pero bueno pero bueno bien pero por qué ¿para ahorrarse unos metros de tubo o por qué? pues nada más sencillamente cuando nos pidan a nosotros que tenemos que dar una propuesta razonada y que no suponga mayor con mayor volumen económico ¿no? pues mayor costo pues mire usted pues solamente habría que canalizar de un lado a otro es decir exactamente las mismas condiciones mismo lugar mismo entorno menos afecciones a la población porque lógicamente como le estoy diciendo ahí hay una urbanización pegado a esa depuradora y también todo el barrio de la carretera vieja muy poblado y solo pido que se traslade al otro lado a la otra vertiente del barranco donde están menos poblados y por supuesto lógicamente bueno lo que se alega también el número de habitantes de más es lógico también el desarrollo de Santa Úrsula como ciudad dormitorio es mucho mayor hay más volumen y tiende a desarrollarse más que la victoria en ese sentido nosotros tendemos otro tipo de cosas como es el turismo rural y el desarrollo pues va a ser menor pero que no descarto tampoco que sea en la matanza por el hecho de haber dicho Santa Úrsula había que hacer unas alegaciones como digo dentro de unas condicionantes que nos han puesto y las hemos hecho ahí y por supuesto por el tema medioambiental estamos muy preocupados por el tema medioambiental sobre todo en esa zona natural protegida y claro también hicimos alegaciones también hicimos alegaciones no solo al Consejo Insular de Agua sino también al Ministerio Ministerio de Medio Ambiente en Madrid hicimos también las alegaciones oportunas dentro de plazo porque ya también estamos gobernando diciendo pues condicionando también la situación pero el otro el otro lado del barranco que casualmente está Santa Úrsula que podía haber estado otro municipio podía haber estado otro municipio da igual no es que sea Santa Úrsula mucho menos quiero muchísimos y tengo muchos amigos y soy muy amigo de Juana Costa que no se trata de yo no la quiero te la pongo a ti no 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 vamos por ahí por ahí no van los tiros no no se trata de buscar una solución técnica que me justifique que ese es el único lugar donde se puede instalar eso es lo que estoy pidiendo me están pidiendo que hay otra alternativa y la estoy dando pero que se estudie toda la costa de punta a punta desde la Matanza hasta Santa Úrsula pasando por la Victoria por supuesto pero que no se nos obligue de la manera que se nos está obligando a instalarla en la Victoria ya tercera vez tercera vez que se pone en la Victoria señores no estamos dispuestos a eso pero el otro lado del barranco que es lo que yo decía da igual que sea Santa Úrsula o la Matanza o donde toque el otro lado del barranco no es reserva natural no tiene su encanto también no sé bueno hay un paraje natural protegido a Costa de Acentejo donde se ha edificado toda la zona de la costa de Santa Úrsula donde se ha edificado prácticamente toda la zona de la costa de la Matanza y donde a nosotros en la Victoria no se nos ha dejado hacer nada pero si no se nos pone la depuradora eso no puede ser ese trato desigual no puede ser para con la Victoria no lo voy a permitir ¿qué tipo de depuradora sería igual que la que tenemos en Valle Guerra? es una depuradora pues imagínese una macro depuradora una macro depuradora para recoger 10.000 metros cuadrados de terreno para una depuradora pues es una barbaridad para un municipio como en la Victoria con 9.000 habitantes oiga y si no pues mire que cada uno haga la suya a ver si me entienden lo que no vamos a hacer es atragarnos lo de toda la comarca en la Victoria y menos en ese lugar y si no que me digan lo contrario que se haga un estudio técnico y que me contesten a las alegaciones que conteste no es que estaban fuera de plazo claro se hicieron fuera de plazo porque cuando nosotros entramos a gobernar Coalición Canaria Partido Popular en pacto ahí se hicieron las alegaciones entramos en junio en julio estábamos haciendo las alegaciones a la vista de que con anterioridad porque tuvieron la oportunidad no se hizo porque aquí el líder de la oposición del Partido Socialista precisamente le criticó a usted eso vamos a ver el líder del Partido Socialista es que no ha asistido ni a las reuniones que se le ha convocado en 2017 se convocó en octubre una reunión para los alcaldes concejales de medio ambiente y también para los portavoces de la oposición y mi secretaria le convocó tengo el correo electrónico que se le envió a don Juan Antonio convocándole a esa reunión y no asistió lo mismo que no asistió tampoco a la convocatoria que hizo la asociación de vecinos de carretera vieja y mandó a sus pupilos es decir que vamos a ver qué implicación tiene además que quede claro que el Partido Socialista informó favorablemente desde el año 2006 el sí a la depuradora en la victoria eso lo hizo el Partido Socialista en el año 2006 y la puso en la segunda aprobación del plan general y la puso en la tercera aprobación del plan general en 2009 y ahora la impone el Consejo Insular no estamos dispuestos a pasar por eso mire alcalde usted conoce el movimiento vecinal que ha ido creciendo 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 en los hilos en la isla baja con el tema de la depuradora no están diciendo que depuración no tampoco lo digo yo no lo que han hecho es lo siguiente que a mí me parece interesante porque los movimientos sociales me apasionan porque los movimientos sociales son los que cambian las cosas usted está convocando un movimiento social este fin de semana por supuesto que sí pero ellos han traído técnicos de todas partes técnicos químicos y demás para demostrar que la depuración natural funciona a gran escala aquí han venido ingenieros el mismo ingeniero al que se le ha encargado la depuración natural en Masca en El Bolico en Los Carrizales en Gran Canaria y en El Rosario seguramente que también ha hablado con su alcalde y funciona es verdad que el otro día puso un reto aquí que le dijo al Consejo Insular de Agua deme usted la depuradora que no funciona en Valle Colino la convertimos en depuración natural y vamos a ver si funciona a escala o no funciona a escala están convencidos que sí funciona porque en Israel ya se está haciendo vale bueno este hombre ha desarrollado una patente que es extraordinaria y funciona aquí estuvo el jueves pasado un químico hablando de de lo extraordinario que es este asunto y además es una explicación muy interesante sobre el fósforo por qué salen las cianobacterias una depuradora industrial no es capaz de quitar el fósforo porque claro nos hemos cargado las cebas entonces las cebas ya no se comen el fósforo pero una depuradora natural sí porque es por plantas por un proceso natural de bacterias y demás entonces si hay que verter agua al mar que no tendría por qué se vierte un agua digamos pura sin fósforo y solventamos un problema parece que se pueden solventar muchos problemas bien porque ahora mismo hemos leído en el periódico el día ayer que en otro lugar se va a instalar otra depuradora natural perdón que me alargue volvemos al asunto es interesante volvemos al asunto del movimiento importantísimo de oposición que hay en la isla baja para que allí se haga la depuradora sí dicen claro que depuradora sí pero depúreme las aguas de forma natural porque funciona oiga ¿esa sería una alternativa? por supuesto que sí lo que estamos pidiendo es que se estudie la posibilidad de porque la depuración natural usted se sorprendería no sé si lo ha visto es que no parece que hay depuradora que sí que sí que ya le digo he hablado con escolástico por ejemplo porque sé que se estaba haciendo una ahí y hemos estado comentando esto y estoy indagando pues todo lo que puedo para ver qué posibilidades tenemos pero claro es una cuestión técnica yo no soy la persona más adecuada para decir dónde y cómo pero sí hemos hecho propuestas y estamos haciendo esas propuestas claro nos condicionan en el sentido de lo económico nos condicionan que tenemos que dar una propuesta pero mire y qué quiere que le diga yo a los ingenieros lo que tienen que hacer me estoy pidiendo que sean consecuentes con las cosas y que hagan lo mejor posible para que no dañe a la población yo sinceramente lo que no voy a permitir es que se instale ahí y menos de tipo hoy por hoy hay alguna forma de depuración del agua porque se va a ir al mar o estamos todavía con este desastre en su momento claro en su momento de los pozos negros todavía sí bueno lógicamente prácticamente en toda la isla en toda la isla que no es una situación que ocurre en la victoria ocurre en todos los municipios yo creo que además incluso estamos empezando tarde pero las aguas negras ahora mismo dónde están yendo en esa zona en esa comandante pozo negro pozo negro filtración mar pozo negro como con todos lados pero es que claro nos están depurando estamos llegando tarde a esto tarde no tardísimo yo creo que primero también hay que empezar a abrir calles hay que hacer una inversión importante en el subsuelo abrir las calles y dotarlas de esos colectores que hay que poner pero eso no se ha hecho tampoco ahora ahora todavía no tenemos canalización contadas las calles contadas las calles en las que se han canalizado ahora por ejemplo nosotros hemos terminado una obra súper importante que es la entrada del municipio ahí pues tienen todo lo necesario ahí se le ha puesto todo lo que tiene que tener una calle en debidas condiciones como tiene que ser hoy cumpliendo con toda la normativa pero claro hemos empezado ahora hay alguna a lo mejor hay dos calles más Santo Domingo Pérez Díaz y Salazar no hay mucho más ¿Quién sufraga esto? ¿Los ayuntamientos? ¿La canalización no sufraga los ayuntamientos o el cabildo? Ahora mismo ahora mismo estamos tirando los planes de cooperación planes de cooperación a partir de ahora ya son obligatorios invertir hacer la inversión en saneamiento y bueno me parece genial pero claro un millón y medio un millón y pico de euros que le toca a la Victoria por ejemplo a lo mejor le da pues para una calle o para dos como mucho dependiendo del trayecto de la distancia de los metros que tenga lineales que tenga la calle y claro esto los planes de cooperación son anuales y con ese dinero solamente pues tarde llegaremos tarde llegaremos por lo tanto yo creo que estamos empezando demasiado tarde y con poca inversión para un tema tan importante como es la depuración de agua el subsuelo el medio ambiente y todo este tipo de cosas que conlleva estamos pagando una multa y unos intereses brutales por no cumplir con la normativa europea bueno en toda España y en particular en Canarias en determinados sitios donde por cierto no estaban señalados los de la comarca de Asentejo exactamente de Wimar sí pero Wimar y toda esta zona por ahí sí pero bueno al fin y al cabo no se está cumpliendo o sea que observadores hay para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo bien manifestación el viernes consigna ya me lo imagino ya me lo imagino por supuesto no a la depuradora como alcalde en la victoria lo tenemos muy claro los vecinos son así yo me debo me debo pero que no solamente por lo que me piden los vecinos sino por convicción propia desde el momento minuto cero en que se habló pero usted usted me ha dicho que está porque eso fíjese me ha sorprendido gratamente que está mirando que está escuchando la cara B del disco que digo muchas veces aquí que la cara B del disco es decir bueno a ver cómo lo está haciendo el Rosario a ver cómo está haciendo este sitio a ver cómo está lo haciendo y no es la primera vez que lo hago hace mucho tiempo que me vengo interesando por esto como digo son años detrás de esto el no a la depuradora pero el no no por el no vamos a ver hay que buscar alternativas yo soy consciente de que hay que depurar claro que hay que depurar pero no a cualquier precio no a cualquier precio vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer las cosas bien y no vale tampoco imponer imponer como está haciendo ahora mismo el Consejo Insular de Agua o Cabildo o en última instancia el gobierno de Canarias que es quien aprueba el plan insular porque esta es su competencia vale pero la propuesta salió de donde salió y vamos esas imposiciones en terreno municipal en terreno municipal habrá que verlo habrá que verlo porque ya encargado a un gabinete jurídico hemos encargado que estudie ese plan insular ese puntualmente con lo de la victoria para hacer unas alegaciones y ir a un contencioso administrativo si es con el gobierno de Canarias pues con el gobierno de Canarias pero habrá que hacerlo habrá que hacer esos pasos habrá que darlos tenemos muy claro que la depuradora comarcal no la queremos en ese lugar que se estudie de punta a punta la comarca de Hacentejo pero por lo que usted me dice que esa comarca es hermosísima esa depuradora pasaría un proyecto una inspección medioambiental digamos eso lleva aparejado un proyecto de impacto medioambiental claro pasaría eso es precisamente el escrito del que le ha hablado que nos ha mandado el Ministerio de Medio Ambiente desde Madrid nos ha mandado un escrito para que hiciéramos alegaciones a ese plan medioambiental y las hemos hecho también en el mismo sentido que hemos hecho las anteriores al Consejo Insular de Aguas porque lógicamente no vamos a alegar aquí una cosa y otra en Madrid a ver si me entiende pues ahí en función de eso está informado por el técnico del Ayuntamiento el arquitecto técnico jefe negociado y está informado por el técnico ingeniero técnico agrícola también además de la alegación mía y eso se ha enviado a Madrid también esa alegación está en tiempo y forma y no se nos ha contestado ahora estamos con el gabinete jurídico haciendo las alegaciones a ese plan insular que salió publicado el 27 de diciembre de 2018 y que su plazo de alegación se cumple el 27 de febrero y de este mes en el que estamos ahora déjeme que eche un vistazo al whatsapp y dé un mensaje a los que nos están viendo por facebook porque claro nos ven por la página del periódico el día nos ven por facebook y aquí hay un rotulito aquí abajo para el whatsapp por teléfono lo digo porque si tengo que estar atendiendo el facebook el whatsapp y el otro no puedo volver tengo que ir a la mano tengo que ir a la mano pero a veces somos cuatro manos alguien dice la costa de santa úrsula tiene más protección ambiental y más valores ambientales que la victoria bueno lo dice alguien y ese mensaje desde facebook entonces el barranco de santa úrsula justo enfrente de la ubicación que dices que no a aroldo no es paraje natural protegido cuando lo separa que me entran muchos mensajes perdón perdón alcalde que me están entrando muchos mensajes cuando lo separa a pocos metros que a veces tengo que traducir esto entonces el barranco de santa úrsula junto frente a la ubicación que dice aroldo no es paraje natural protegido cuando lo separa a pocos metros que eso yo lo que le preguntaba a alguien está diciendo como que si está de un lado al otro no es paraje natural protegido por eso lo decía bueno y la otra parte es protegida o no es protegida la de santa úrsula hombre supongo que también porque es paraje natural protegido costa de acentejo pero donde se ha permitido edificar de la manera que se ha permitido en la costa de santa úrsula y donde no se nos permite hacer nada en la victoria yo creo que el único paraje puro natural protegido es el de la victoria edificado santa úrsula la costa edificado matanza la costa yo creo que está a las claras donde está el paraje natural protegido y que se sigue conservando actualmente que no lo vayamos a estropear de la manera que se ha hecho en otros casos porque ahí no nos dejan hemos tenido propuestas millonarias para desarrollar la costa de la victoria y no se nos ha permitido además con temas también teniendo en cuenta el medio ambiente como puede ser viñedos con una bodega y con residencia para personas que puedan prenotar ahí como puede ser en temas de salud como puede ser en temas deportivos todas esas propuestas se las han hecho al que le habla y no hemos podido desarrollar las que podían ser futuros puestos de trabajo y además respetando el medio ambiente es decir nada de grandes volúmenes nada de grandes edificios nada no no todo concordando todo con el medio ambiente respetándolo pero y no se nos ha permitido hacer nada es decir no se nos ha permitido desarrollar la costa pero si se nos permite ahora poner una depuradora comarcal puede ser lo que dice este interviniente o ella la victoria nunca podrá tener tantos habitantes en la costa pues está afectada por una ley de costas que impide usos residenciales a una franja de 100 metros no solo a 100 metros es que toda la costa desde la autopista hacia abajo no se nos permite edificar nada no se nos permite generar nada en volumen estoy intentando hacer como le digo unas cosas por lo menos para poder desarrollar con algún proyecto pues deportivo y demás y de hecho tengo encargado un informe ahora mismo de la costa a GESPLAN GESPLAN nos está haciendo para ver qué podemos hacer en esa costa porque lógicamente es la única costa virgen que queda en la comarca pero bueno pero que no se pueda hacer nada de nada pero que se nos imponga una depuradora Jaquel la quinta tiene un plan parcial que Santa Úsula ha aprobado para 3.000 habitantes dice alguien que diga el señor alcalde si ya no hubo una carretera vieja y quedó abandonada hubo una carretera vieja en esa zona y quedó abandonada una carretera vieja la carretera vieja que yo que conozco es la carretera vieja de la victoria que se ha llegado se ha hecho pues se ha reformado o sea hay una una reforma integral de toda la carretera ha quedado muy bonita está jardinada con una avenida central y demás que a unos les guste a otros no sobre todo a la oposición pero bueno ha sido muy criticada pero ahí está y ha cambiado muchísimo la calidad de vida de esa zona y por supuesto el medio ambiente de la zona pero no sé a qué se refiere realmente no tampoco porque si no me lo especifica mejor pero aún no leo lo que dice la central de transformación de Cuesta de la Villa y los tendidos eléctricos están en Santa Úrsula y se beneficia la victoria dice alguien la gente es muy cochina en las playas con los plásticos hablaremos de los plásticos al final señor alcalde no a la depuradora y no a un plan general dudoso o solo a la depuradora vamos a ver con respecto a las torretas tengo que decirle también que si usted recuerda hubo una manifestación tremenda en la que yo estaba de codo a codo con el alcalde de La Matanza con el compañero amigo además Ignacio estuve codo a codo ahí para que no se pusieran esas torretas más de las que ya han puesto en Santa Úrsula en La Victoria y en La Matanza y eso lo paramos eso lo frenamos y ahí si estaba el alcalde de La Matanza y yo en ese momento codo a codo ahí al frente de toda esa manifestación y se evitó que colocaran todas esas torretas no solamente en Santa Úrsula sino en La Victoria y en La Matanza y los nateros querían poner una estación eléctrica querían poner una estación eléctrica todo eso se frenó gracias a esas manifestaciones y y alguien dice señor alcalde no a la depuradora y y pregunta ¿no a un plan general dudoso o solo a la depuradora? vamos a ver el plan general si se refiere al de La Victoria no ha podido arrancar para adelante ahí está ahí ha sido ha sido puesto la depuradora es decir está ya la recoge la aprobación inicial del plan general ha tenido tres aprobaciones iniciales todas con anterioridad ninguna la hemos hecho nosotros porque han habido muchísimos problemas para poder caminar con esto y lo que estamos haciendo es una modificación puntual es decir lo que nos han aconsejado los técnicos ahora mismo es no sacar el plan completo porque ha habido cambios de leyes ha habido bueno esto ha sido tremendo ¿no? pero he hecho muchas reuniones en ese sentido y al final por indicaciones técnicas lo que hemos lo que estamos desarrollando es una modificación puntual de de las de las normas subsidiarias para poder desarrollar la victoria y para poder proteger las casas que están fuera de ordenación eso es lo que estamos haciendo en este momento y no yendo a una aprobación del plan general porque no es lo más adecuado o por lo menos no es lo que nos aconsejan los técnicos ¿qué alegaciones son del plan insular en ese municipio? ¿entiende el sentido de la pregunta? ¿qué alegaciones son del sentido? paso lo siguiente las alegaciones únicas que se han hecho al plan insular las hemos hecho en este gobierno y son al plan insular lógicamente al plan insular que son las que hicimos al consejo insular de agua y también al ministerio las medioambientales son las dos únicas alegaciones que se han hecho vale alguien dice paisaje natural protegido entre paréntesis T36 tanto costa de Santa Úrsula como Victoria o sea alguien nos aclara que el paisaje protegido será el T36 será un ítem no lo sé exactamente seguramente tanto en es que están llegando muchos mensajes tanto en la costa de Santa Úrsula como en la Victoria o sea que estamos hablando de una franja protegida sí, sí, sí costa de Asentejo es decir paraje natural protegido costa de Asentejo vale pero vamos a ver qué protección tiene Santa Úrsula por ejemplo en este caso que no tengo nada todo lo contrario que tengo muchísimos amigos que los quiero muchísimo que soy muy amigo del alcalde que esto lo quiero dejar claro que no es un tema de enfrentamiento no, ni mucho menos todo lo contrario lo que quiero es buscar una solución una solución para los tres municipios pero no que la Victoria se tenga que cargar claro el alcalde dice muy claro no la quiero en Santa Úrsula es que yo tampoco la quiero en la Victoria y seguramente que el alcalde de La Matanza tampoco la quiere en La Matanza pues chicos lo que pido es solidaridad solidaridad es un problema de los tres municipios no es un problema de la Victoria solamente hoy es nuestro problema mañana puede ser el de Santa Úrsula o el de La Matanza lo que pido es que se estudie y se busque el lugar más adecuado menos dañino para el medio ambiente y para la población vale entonces alguien que está en su tónica dice habría posibilidad de unión de los municipios de La Victoria La Matanza y Santa Úrsula entiendo de posibilidad todos a una hombre ojalá es lo que estoy pidiendo solidaridad unión buscar soluciones conjuntas porque nos afecta a los tres municipios esto no es algo que solo afecta a La Victoria si no se instala en La Victoria en algún sitio habrá que ponerla pero bueno que lo estudien los técnicos y que digan qué es lo que se puede hacer y además ese apunte que nos has hecho que lo agradezco muchísimo sobre las depuradoras biológicas exactamente vamos sería genial eso lo ha aprendido en este programa porque yo en este programa lo que tengo es mucha inquietud para conocer cosas nuevas y lo ha aprendido aquí me lo han explicado lo que pasa que claro está la duda de si es válido para para una población elevada o solo porque por ejemplo del Rosario sé que es para un barrio es para poco más de 2.000 habitantes y ahí sí funciona existe la certeza de que va a funcionar claro pero claro ahora para para 35.000 habitantes aproximadamente entre los tres municipios habría que verlo igual habría que hacerla por tres porque eso no se nota efectivamente eso va bajo tierra eso no se nota y además alrededor salen unas flores magníficas que sí que sí que sí pero pero mire se hizo para 500 habitantes en Masca y no se contó con la población flotante y llega y en Masca al año va pasa más de un millón de personas por ahí y aquello sigue funcionando pero bueno está ahí insisto se contó en este programa se ha contado varias veces y me parece apasionante funcionar funciona a ver si la escalarla hasta el infinito no lo sé pero bueno ya veremos mire hay más preguntas para usted le tengo que dejar en tres minutos pero me parece muy interesante a ver habría posibilidad de la unión ya le pregunté bueno alguien dice muy buena entrevista Enrique nos estamos informando de muchos detalles que no sabíamos o no conocíamos gracias pues ya está la propuesta de Aroldo para Santa Úsula está dentro de un área de sensibilidad ecológica y afecta a una zona especial de protección de aves de rango europeo probablemente la suya también claro 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 es lo que dije ya al principio no sé si vio la entrevista desde el principio pero es lo que estaba diciendo es decir él habla de la de Santa Úsula sí ya claro pero además claro 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 es una zona protegida claro está clarísimo pero es que eso es lo que yo también alego eso es lo que también estoy diciendo vale y alguien aclara el suelo urbano de Santa Úsula se aprobó antes de la ley de espacios naturales y el acantilado no está afectado dice si ninguno la quiere que cada uno depure la suya dice alguien me parece razonable al menos razonable bueno ha dejado muy clara su posición bueno siguen más mensajes mientras despido al alcalde lo sigo leyendo sería genial lo de la depuradora pero no se hacen no se hacen típicos de los políticos te dan la razón pero luego nada ah de la depuradora biológica supongo que bueno cuidado que muchos políticos están acogiendo ese sistema el mismo cabildo ha acogido ese sistema lo que pasa que para poblaciones reducidas bueno está funciona eso no lo podemos discutir ahora igual habría que hacerle caso al ingeniero cuando estuvo aquí dijo déjenme la que está abandonada en Vallecolino probamos a ver si está para 15 para 20 para 30 para 40 mil personas y una vez tengamos el test hecho igual encontramos la piedra filosofal me gustaría te voy a pedir algo que me tenga que pasar si es posible que me pongas en contacto con ese ingeniero hombre claro tengo mucho interés en hablar con eso porque tengo algunas nociones es decir he preguntado lo que he podido y me he informado todo lo que he podido pero me gustaría contactar con esta persona bueno hay un movimiento vecinal social y hasta científico en la isla baja que se encuentra de la depuradora como artefacto como para hacerla natural ellos están convencidos que van a ganar esa guerra al cabildo precisamente depuradora sí pero con condiciones naturales que es lo que están pidiendo convencidos de que hay que depurar y ellos seguro que son los mejores guías espirituales en este camino señor alcalde gracias muchísimas gracias muy buena noche bueno podemos tener diferencias políticas o no pero lo que no vamos a tener son diferencias de apasión de defenderlo de uno y en eso siempre lo compartimos con el que se sienta aquí la pasión bien llevada la pasión bien llevada y bien argumentada y bien argumentada por supuesto que sí bien argumentada bueno volvemos de inmediato pero vamos a hablar de otra gente muy apasionada miren en la última concentración lo cuento ya y ahora de Fidoroldo en la última concentración de los jubilados en contra de las últimas medidas del gobierno nos encontramos con un grupo de jóvenes no jubilados pero serán futuros jubilados y dijimos nos comprometemos estamos aquí porque estamos valorando y garantizando nuestro futuro a unos representantes de estos le hemos invitado trabajan por el bien común trabajan por la jubilación de Haroldo por la mía en fin son jóvenes que también se implican con ellos hablamos de inmediato vean estas imágenes vamos a recogerlas desde no hace mucho tiempo del otro día no llega dos semanas los pensionistas de nuestro país se volvían a concentrar porque según dicen nada ha cambiado el sábado lo hicieron a nivel nacional pero en Tenerife al caer festivo lo trasladaron al lunes la concentración tuvo lugar en la calle Castillo esquina de Tobaldo Power los pensionistas reclaman pagas dignas con su revalorización de acuerdo al índice de precios al consumo al IPC la anulación de las reformas de 2011 y 2013 que provocan una disminución progresiva de las pensiones futuras y dificultades para acceder a ellas la eliminación de la brecha de género en las pensiones y la garantía de las pensiones con los presupuestos del Estado según lo establecido en el artículo 50 de la Constitución y el artículo 109 de la Seguridad Social Don Rafael Hernández Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias Buenas noches Don Rafael Buenas noches Bien hallado Bien He dicho bien todo lo que he contado Estupendamente ¿Por qué no cumple el gobierno? ¿Por qué le descuadra la caja de la Seguridad Social o por qué? Yo creo que por más cosas por más cosas Bueno ¿Por qué no cumplido este gobierno el anterior? ¿Qué pasa? Pues que en general en general todo lo que sea social todo lo que no dé entrada al gobierno a ningún gobierno le interesa ni educación pública ni sanidad pública ni pensión Sí De toda la vida Hombre De toda la vida Hombre pero ustedes una vez que pague las pensiones usted se les cuenta del RPF como a todos Sí, claro por supuesto Son contributivas Son contributivas Sí, sí son contributivas y nosotros participamos como cualquier ciudadano El otro día claro el otro día salió esta pregunta cuando hablaba con el portavoz de la plataforma y decía hombre claro que sí ¿Cómo no vamos a seguir aportando? ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro que sí es que lo lógico nosotros tenemos unos ingresos y con esos ingresos tenemos nosotros que pagar ayudar a que la nación vaya para arriba en la parte que nos corresponde Mire se van a seguir manifestando se van a seguir manifestando el otro día los vi en Madrid manifestándose incluso con los taxistas Sí, sí por supuesto a los taxistas y con ustedes el otro día en esta manifestación el otro día nos dimos cuenta de que había gente joven ahí Sí ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo surgió? Los milagros siempre se producen y aparte de los milagros también nos están estamos publicitando con la gente joven todo lo que a ellos les puede esperar si no se unen y si no luchan por estas cosas enseñándoles las luchas que nosotros tuvimos en aquellos tiempos enseñándoles que hay que moverse que la lucha está en la calle todo eso entonces así la gente joven está viniendo precisamente ayer en Águilas en el municipio de Águilas la plataforma de pensionistas estaba recorriendo todos los centros de estudiantes explicándoles a todos lo que eran las pensiones y qué es lo que deberían de hacer para que cuando pasaran de la vida activa cuando terminaran su vida activa pudieran tener una pensión digna porque pensión tendrán claro la cuestión es que el nivel vegetativo la longevidad vamos a ver cómo pagamos todo esto seremos más viejos no hay nadie que nos pague las pensiones no hay nadie que esté trabajando ahora el sistema productivo español parece que está estancado sí parece entonces tenemos que aquí en Canales no bajamos de la cuota de los 200.000 parados estamos en 228.000 según la EPA 207.000 según lo que están apuntados al INEM después tenemos en este país una guerra claro ahora suben el salario mínimo interprofesional y esto va a quebrar un montón de empresas oiga si es que a la gente no le damos un sueldito para que tenga consumo que consuma al final de la tienda no va a poder contratar a nadie más eso es una lógica pero no es la principal a ver vamos a ver la primera lógica ilústreme la primera la primera lógica principal es que cada vez cada vez que hay una movida en el aspecto de subir pensiones subir sueldos hay unas entidades como el Fondo Monetario Internacional como el Banco Central Europeo como la OSD como el Banco de España que ponen y como los empresarios que ponen el grito en el cielo porque dicen que eso no es viable que no se puede pero mire usted me está nombrando las organizaciones que dijeron que en la crisis que había que acogotar al pueblo y soltar la válvula a los bancos pero eso no funcionó no, no, no funcionó pero no, no, no funcionó para quién hombre, no funcionó para nosotros claro pero para ellos claro que sí hombre, claro ahora hay más 60 mil millones por poner un ejemplo ahora hay más millonarios por poner un ejemplo 60 mil millones o algo de eso que se le hizo un préstamo a la banca sí, sí y ahora pagamos más comisiones sí, pero no solo eso sino que esos 60 mil millones están metidos en la deuda pública ah, no, claro ah, pues no, no no está tan claro porque se le prestó se le prestó desde ese punto de vista no está tan claro pero hombre, claro digo yo se le prestó a entrar en privadas ¿me entiendes? sí, sí y entonces esas cosas son las que no se pueden mire, esa tosecita que escucho por ahí que voy a ver si le deja es la de Pili Orfila Pili Orfila sí, o Pilar Orfila o Pila bueno Pili Pili, muy buenas noches buenas noches eres portavoz de la plataforma por la defensa de las pensiones públicas en el sur de Tenerife exacto pero tú no estás jubilada tú no estás en la de jubilarte todavía no, pero lo seré en un futuro o pretendo serlo ¿cómo fue eso? yo le pregunté le pregunté ahora mismo a Rafael veo que había jóvenes dice que es un milagro ¿tú lo catalogas de milagro esto? no, para mí no es absolutamente un milagro para mí deberíamos haber más jóvenes luchando porque esto no es una lucha de los pensionistas de ahora nosotros en un futuro vamos a ser pensionistas si no luchamos está claro que no cuando nos hablan de que tenemos que abrir un plan de pensiones privado nos lo están diciendo a nosotros a los jóvenes que todavía estamos a tiempo que tenemos que ahorrar para un futuro en realidad lo que tenemos que hacer es defender el sistema público de pensiones y tenemos que ser todos los jóvenes los que salgamos a defenderlo si en un futuro pretendemos ser pensionistas ya por supuesto ¿cuántos jóvenes están en esta movida contigo? en la plataforma eso la vemos bastante jóvenes la vemos unos cuantos cada vez la gente se va concienciando más en la lucha de que tenemos que salir a darlo todo cada día vamos creciendo un poquito más nos vamos haciendo más fuertes y nuestra primera asamblea es justamente este sábado día 9 a las 11 de la mañana en la plaza del centro cultural de los cristianos una asamblea abierta informativa y esperamos que venga todo el mundo gente joven mayor todo el mundo no te he preguntado tú estás trabajando tienes posibilidad de trabajar no lo sé ¿cuál es tu situación ahora? ¿puedes cotizar? ¿qué es lo que quisieras? ¿cotizar para tener una jubilación? bueno yo ahora mismo mi situación es un poquito complicada yo estoy no hace falta que me la cuentes eso es un asunto personal es un asunto personal no hace falta que me la cuentes simplemente con que me digas si estás trabajando o no estás trabajando ¿ya te gustaría cotizar? sí hombre por supuesto queremos cotizar para poder aportar al sistema ya por supuesto no estamos pidiendo no cotizar pero el sistema dice que para recibir una pensión digna lo que se llama digna tienes que haber cotizado ¿cuánto es? que ya me olvidé 35 35 años ¿tú ya podrías cotizar 35 años? ¿tú podrías acumular esos años? la verdad es que tal y como están los contratos laborales debido a las reformas no tengo claro que pudiésemos cotizar tantos años los jóvenes ¿no? se dan muchos contratos de 4 horas de 6 horas pero es que encima dentro de esos contratos precarios trabajas 10 horas o 12 horas esas horas extras no las cotizas no te las pagan y al fin y al cabo son regaladas a los empresarios con este tipo de contratos que estamos teniendo ahora va a ser muy difícil que podamos llegar a cotizar 35 años para tener unas pensiones dignas va a ser muy complicado ya ¿y qué va a pasar con toda esta gente? pues yo creo que va a pasar lo que nosotros queramos que pase si nosotros queremos que el día de mañana todos nuestros hijos y nietos tengan unas pensiones dignas si salimos a la calle y luchamos conseguimos eso porque el movimiento de pensionistas no es solo para las pensiones es un movimiento que aglutina a Kelly a comedores toda esa gente que en su momento en su momento se va a jubilar y toda esa gente tiene que apoyar y está apoyando de hecho al movimiento de pensionistas porque sabe que si salen con ellos y luchan eso se va a conseguir sobre seguro ya en el entorno en el que tú te mueves gente de tu edad ¿cuál es la situación? ¿parecida? sí, por supuesto nosotros también llamamos a todos los colectivos a pelear con nosotros todos juntos y lo que decía antes es que está claro que los jóvenes somos los más afectados por estas medidas por la precariedad laboral por las cotizaciones míseras que vamos a tener a la hora de tener una jubilación es que nosotros los jóvenes somos los más afectados en estas medidas deberíamos ser los que llenáramos más las calles a mí siempre me comentan y ellos muchas veces cuando íbamos a las manifestaciones me decían gracias por venir a apoyarme me gusta ver gente joven me gusta que me apoyéis gracias por venir y yo se les decía bueno yo de rebote os estoy apoyando a vosotros pero yo en realidad estoy aquí por mi futuro y por el de mi hija ¿y cómo surgió esto? ¿cómo surgió este? ¿viste que se movilizaban? ¿te enteraste cuando se movilizaban? ¿y fuiste a movilizarte? exacto yo bueno yo seguía la página de facebook de ellos entonces subíamos a las manifestaciones y ellos se encargaron de juntarnos a todos los que éramos los del sur creamos el grupo y empezó la plataforma a ir para arriba ya ¿lo del sur va a irradiar al norte por ejemplo? ¿va a irradiar a la zona metropolitana? estamos en esa esperanza porque ya tenemos un proyecto en la rotava ajá ajá entonces hay que irlo haciendo porque ¿de jóvenes o de jubilantes? ¿de todos? no de todos pero principalmente ahora mismo de todas las edades sí ahora mismo principalmente de jubilados jubilados o pensionistas que son con los que tenemos más contacto bueno Rafael iba a decir tú usted bueno vale ¿usted o tú? tú vale Rafael fíjate que Pili viene del sur y allí está el turismo que no veas ¿cómo funciona? ¿cómo funciona el turismo? le va bien ¿no? pero estoy encontrándome con gente que aun estando en el sur y seguramente es una chica sobradamente preparada me dice que su situación es muy peculiar y la de sus compañeros es muy peculiar estás en el nudo gordiano de todo estás en la gran olla laboral y aun así ¿es complicado? sí por supuesto sigue siendo complicado cualquiera que trabaje fuera de la hostelería bueno de la hostelería refiriéndome en un gran hotel bueno el sector servicios todo que rodea la hostelería no bueno en los hoteles por lo menos tienes tus dos días libres tus pagas extras pero cuando sales de un hotel y vas a trabajar a un restaurante en plena avenida de playa lo primero que te dicen es que vas a liberar un día y que vas a tener un contrato de seis horas pero vas a tener que trabajar 10 o 12 y es lo que te decía antes las horas extras no se pagan no se cotizan esto pasa a diario en todos los días en todos los sitios mira alguien dice hola muy buenas noches mi pregunta es si no existe empleo creen ustedes que si no se cotiza creen que van a conseguir cobrar algo están las no contributivas para que no te moras de hambre ya pero no es así no es que no haya empleo si hay empleo las 12 horas que trabaja el que tiene contrato de seis horas son dos empleos dos empleos de seis horas o sea que si hay empleo lo que pasa que no hay la suficiente vigilancia como para que esas 12 horas que sea en un contrato de seis nada más entonces si hay empleo y es necesario el empleo y además se está viendo que cada día la precarización de la cantidad de empleados que hacen falta para una planta de hotel para un restaurante cada día las van disminuyendo el propio empresario dice bueno si puedo agenciármela con tres trabajando con un contrato de seis horas pero que trabaja en 12 no contrato al cuarto o sea que empleo si hay lo que no hay es voluntad yo diría para ganar un poquito menos yo diría eso tal cual para ganar un poquito menos y tener a cuatro personas en vez de a tres contentas el empresario si sabe de verdad lo que es tener a un trabajador contento ese lo valora y vamos no se lo quita no hay quien se lo quite de las manos a ese empleado mira aquí no sé si es un piropo dice este señor tiene un parecido con Antonio Cubillo dicho con el mayor de mi respeto perdón que tiene un parecido con Antonio Cubillo dicho con el mayor de los respetos dice alguien a mí se me parecía con alguien se me parecía usted con alguien pero bueno dime una cosa vamos a repetirlo la reunión que tienen ustedes convocada la asamblea que tienen ustedes convocada para que la gente se acerque allí no solamente jóvenes todo el mundo todo el mundo eso los cristianos él en los cristianos este sábado 9 de febrero a las 11 de la mañana en la plaza del pescador en el centro cultural vale en el centro cultural a las 11 de la mañana 9 de febrero en los cristianos que vas a contar allí vas a explicarle cómo está el sistema de pensiones en España vas a contarle dónde está el coco cuál es la situación sí vamos a hacer un pequeño resumen vamos a explicarle a la gente que el sistema de pensiones públicos sí es sostenible sea que nos digan que no y nos repitan que no sí es sostenible ¿por qué es sostenible? ¿cómo es sostenible? bueno sencillamente hay que saber dónde coger el dinero y dónde no invertirlo se ha rescatado a la banca con casi 60 millones de euros sí nos dicen que vivimos en democracia sin embargo ¿qué demócrata rescata antes autopistas y bancos antes que a personas? sí dinero hay hay casi 500.000 millones de euros en amnistía en paraísos fiscales hay dinero hay que saber recuperarlo y más y más la la hombre algunos asusos economistas han dicho ya que la la solución de rescatar los bancos no fue la no fue la mejor que se tendrían que haber rescatado a las personas que si hubieran rescatado a las personas la economía hubiera subido como la espuma probablemente porque esas personas hubieran generado más riqueza exacto porque los bancos no han generado riqueza en absoluto los bancos simplemente evitaban que se cayera el sistema que algunos decían que el sistema no se iba a caer algunos otros países dejaron caer los bancos y no pasó nada exacto es el ejemplo de los islandeses y entonces empezaron a invertir en las personas y les va bien salieron fíjate tú Portugal Portugal empezó a hacer cosas interesantes experimentos con las personas bueno experimentos simplemente dijo oye pues el capital importante está en las personas y mira como le va a Portugal le va mucho mejor mucho mejor que antes y yo no sé si está equiparado España o ya ha superado España Portugal es un gran ejemplo a seguir digamos que la inversión en persona funciona sí por supuesto que funciona pero no interesa yo les agradezco a los dos la presencia aquí movida ¿cuándo va a haber movida? el día 11 todos los lunes todos los lunes en la calle del castillo esquina te vuelve a poder y una movida buena la vamos a tener el 11 de marzo a continuación de la huelga de feministas del 8 de marzo a continuación del 8 la del 11 de marzo en recuerdo y en memoria de la consecución de las 8 horas laborales laborales en la jornada diaria con una huelga canadiense me llaman la huelga canadiense porque era una empresa barcelonesa cuyo titular era era una una sociedad de Canadá don Rafael gracias muy buena noche gracias a ustedes gracias por tomarse las molestias gracias por tomarse las molestias por venir a pesar del catarro a seguir así gracias por trabajar porque ustedes son un exponente bueno toda la gente que se mueve en movimientos sociales son un exponente porque lo que quieren es el bien común el bien general y luchan para los demás lo más fácil es quedarse en casa y verlo por la tele eso creía yo también sí estuve muchos años más de 50 años o casi 50 años separado de cualquier movimiento social un día me encontré con esta gente con los pensionistas digo contra yo tengo que volver a mi a mi juventud y me uní a ellos no llevo ni un año con ellos pero había que volver había que que empezar otra vez es verdad que que es verdad que un instinto primario algo está guardado ahí en nuestro ADN que pasa cualquier cosa y nos solidarizamos con el otro ayudamos al otro y esa es una forma de evacuar esos sentimientos sí el movimiento del movimiento solidario revolucionario como quieras llamarlo pero que no es un movimiento revolucionario es un movimiento necesario todo es revolución bueno sí todo es revolución pero un movimiento necesario sí sí si hacen falta hoy hacen falta estamos hablando del futuro todo tuyo de usted el mío el de ella el de otros porque este es el sistema que tenemos en España que no estamos en los Estados Unidos de América este es el sistema que nos hemos dado en España y está la constitución oiga yo trabajo cotizo dejo parte de mis beneficios durante todo el año para que en mis últimos días de vida después de los 65 vaya usted a saber si los 67 o 70 ya veremos a qué hora a qué edad nos vamos a jubilar yo recibo una contraprestación por todo lo que le he dado al Estado o sea a la comunidad en eso quedamos no solo al Estado bueno cuando digo el Estado me refiero a la comunidad a toda la comunidad el Estado es toda la comunidad ¿no? como como no salgamos a pelear y perdón nos vamos a morir trabajando porque yo creo que eso es lo que pretenden que si con 70 años podemos seguir trabajando con 70 años vamos de salir del trabajo a lo mejor está mal dicho pero del trabajo al nicho ya como no peleemos va a ser así jóvenes gracias buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches venga volvemos inmediato con la viceconsejera de medio ambiente y seguridad del gobierno de Canarias hay un proyecto interesante sobre el tema de los plásticos de medio ambiente eso nos gusta muchísimo aquí lo tratamos para finalizar ya este programa en el día de hoy ya está aquí la viceconsejera de medio ambiente y seguridad del gobierno de Canarias vamos a hablar principalmente de medio ambiente con ella pero nos vamos al mercado para conocer la relación de los precios de los productos hortofructículas locales nos lo da Vanessa Luis Rabelo que al final veremos con la información meteorológica y porque nos lo da hoy cuando es costumbre a ser los jueves porque mañana no estaremos aquí mañana ya empezamos con los carnavales en este programa y emitiremos la primera fase del concurso de murgas infantiles pero atentos porque hay buenas noticias para el bolsillo esta semana no se incrementa el precio de ningún producto fresco hoy vamos a destacar una fruta de cultivo local que tiene muchísimas vitaminas y beneficios para nuestro organismo la pitaya la llaman el dragón milagroso su curiosa afloración en oleadas de cuatro días que van desde la nochecera hasta el mediodía del día siguiente parece de otro mundo su color intenso rojo o fucsia recuerda las llamaradas del dragón y sus enormes beneficios para la salud como su fuerte poder antioxidante la convierten en mágica vamos con la comparativa semanal atentos tomen buena nota se mantienen la papas lane y papa negra papa cara brécol piña de millo batatas tomates de ensalada tomates de salsa puerros pimiento rojo pimiento verde lechugas habichuelas espinacas coliflor coles repollo calabazas calabacines bubangos berenjenas acelgas guayabos papayas plátanos piña tropical naranjas limón fresones aguacate gas y aguacate fuerte que lo compramos a dos euros buenas noticias para el bolsillo esta semana no sube ningún producto en cambio bajan las cebollas las zanahorias y los pepinos que los compramos a un euro y esta semana les recomendamos naranjas plátanos acelgas calabacines lechugas y batatas recuerden consumir productos de la tierra es bueno para la economía local ayuda a conservar el campo el paisaje y el sostenimiento de la agricultura el valor y el esfuerzo de nuestros agricultores es recompensado cada vez que adquirimos producto local recuerden elige producto de la tierra son más frescos más saludables y con una tradición histórica esta lucha casi a las 11 veremos la portada del periódico el día como es habitual y ya me acaba de llegar el primer borrador y hay una cosa que tiene que ver con los plásticos pero les voy a leer se la voy a adelantar no toda dice los hospitales tiran 16 millones de artículos de plástico a la basura wow y esto coincide con que el gobierno de Canarias ha presentado este martes su borrador de la estrategia para la reducción de los plásticos de un solo uso en el que se prevén incentivos fiscales sanciones económicas y transversalidad entre la sociedad las empresas y las administraciones públicas vamos a ver imágenes de estos plásticos de estos que finalmente acaban ahí en el medio ambiente en las playas y en el fondo del mar principalmente se trata de una orden que se implementará para cumplir las directivas europeas enfocadas a radicar el plástico de usar y tirar y que ha fijado el 2021 ya prácticamente pasado mañana como fecha límite para terminar con productos de un solo uso como los de higiene cuberterías muy accesibles de las grandes superficies comerciales por ejemplo la consejería de política territorial concretamente la consejera Nieves Ley de Barreto explicó ayer lo contamos que según datos de la Unión Europea las personas solo usan el plástico una media de 12 minutos al día pero claro uno puede decir y vas al supermercado y plastiquito por allí y plastiquito por allá ¿qué hacemos con todo eso? le hemos invitado esta noche porque esta presentación fue por todo lo alto estoy viendo prácticamente a todos los alcaldes hemos invitado a Blanca Pérez que es la en este caso la viceconsejera de Medio Ambiente del Cabildo del Gobierno de Canarias siempre la presento como la responsable de seguridad cuando la presento como viceconsejera de Medio Ambiente me voy al Cabildo pero bueno es del Gobierno de Canarias Blanca mire yo acabo de leer a mí claro es normal la cantidad que produce un hospital tiran 16 millones de artículos de plástico a la basura esta directiva esta normativa también va a fijarse en este tipo de vertidos en los vertidos sanitarios o solamente en los domésticos en los que hemos comentado en todos vamos a ver otra cosa es que con los residuos sanitarios tenemos que tener cuidado porque lo que también dice la propia directiva europea los que sean sustituibles los que no hay que hacer una gestión adecuada de ellos nosotros con sanidad con educación y con patrimonio porque nosotros sacamos al margen de sacar ahora la estrategia nosotros sacamos unas directrices frente a toda la administración del Gobierno entonces desaparecimos se sacó por acuerdo del Consejo de Gobierno se eliminaron los elementos de un solo uso de la administración vasos y demás se eliminaron en la administración se eliminaron de los comedores escolares y demás y de los centros educativos y en sanidad lo que estamos haciendo es una auditoría estamos haciendo hay un comité de trabajo y de hecho ya se están implementando por ejemplo en el Negrín aprovechando que se estaban haciendo unas obras y que no tenían comedor pues se están empezando y se está implementando todo lo que es toda la vajilla de compostable y demás con encuestas a los usuarios y demás y está dando buenos resultados se está haciendo una auditoría de todo el material habrá material que no es sustituible yo creo que tampoco debemos demonizar el plástico el plástico es un buen invento además que estamos haciendo un mal uso de ello de hecho la estrategia va encaminada a que reduzcamos el uso de los plásticos fundamentalmente de un solo uso porque esos son los que son entre el 60 y el 70% del que está por ejemplo en nuestros mares claro porque vamos a ver porque hay plásticos para toda la vida por decir una marca el tupperware el tupperware no te lo ves tirado por ahí muy rara vez pero bueno lo tiras como puedes tirar un cacharro alguien puede tirar como tira un cacharro pero esos son plásticos que los vas a utilizar siempre que son perdurables estamos hablando de eso de la bolsa estamos hablando incluso entiendo porque yo por ahí debe haber ya algo en marcha porque en un momento determinado un gran contaminante de los mares que no nos damos cuenta son las pequeñas partículas de plástico que van por ejemplo en la pasta de dientes o en la ropa o en la ropa esos son los llamados microplásticos que son mucho más que nos hemos encontrado en las caballas en el estómago de las caballas ahora los microplásticos bueno esto porque han empezado a abrir las caballas se los han encontrado pero si empezamos a abrir más cosas seguro que encontramos más plástico efectivamente ¿qué es lo que dice la directiva y la estrategia porque la directiva aún está aprobada la estrategia europea también sobre el plástico que tenemos que trabajar sobre los materiales es decir nosotros tenemos que invertir en innovación Europa se tiene que poner a la cabeza de la innovación para modificar por la vía tecnológica por la innovación modificar materiales que los elementos de plástico que tengamos que usar hay que homogenizarlos para que sean fácilmente reciclables y a su vez pues en todo el tema de textiles y demás se está hablando también de la responsabilidad empleada del productor ¿qué quiere decir eso? es que el que produce partiendo de la premisa del que contamina paga el productor el que tiene que además pagar para que esos recursos puedan ser gestionados como se hace en este momento por ejemplo con los envases ya hay responsabilidad que da el productor en las pilas en los envases etc. ¿qué es lo que se dice de los envases? oiga los envases tenemos que tienen que ser fácilmente reciclables hay que homogenizar esos envases para que eso pueda ser posible y los plásticos de un solo uso lo que hay que generar son restricciones en el mercado claro pero vamos a ver la venta a granel es fabulosa por supuesto porque tú vas ahora te ponen cuatro caquis en un cartoncito con una bolsa de plástico esa bolsa de plástico no sirve sino para tirarla a la basura efectivamente ¿qué pasa por poner que los cojamos en la bolsa de papel? por ejemplo Mercadona va a culminar en abrir la sustitución definitiva de todas sus tiendas de las bolsas de plástico actuales por otras de papel lo rafia esto es lo que de momento esto no sé qué va a pasar con esos envases de fruta que le he dicho vamos a ver lo que están haciendo las grandes cadenas y Mercadona lo está haciendo lo está haciendo lo están haciendo en realidad lo están haciendo todas porque entre otras cosas porque saben que esto es un tema que no se para y tendrán y van a ir evolucionando para ir acercándose gradualmente a la directiva son esas grandes cadenas además las que pueden imponer a los que a los que envasan el que hagan las cosas correctamente porque el pequeño comercio distribuye lo que hay en el mercado poco a poco nosotros a partir de lo que es la directiva con nosotros lo que estamos intentando es adelantar adelantarnos para que nuestra estrategia nos ponga en la senda de Europa la directiva dice 2021 y ya se acabó los pláticos los uso sí eso y dice más cosas y sobre todo nosotros tenemos que ir avanzando porque nosotros tenemos que conseguir que nuestras empresas se adecúen al 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 nuevo al nuevo mercado porque lo que lo que no podemos un poco la empresa del plástico en Canarias no es un tema de empresas de grandes productores y demás pero sí creo que debemos fomentar el que aquí tengamos empresas recicladoras hay alguna empresa recicladora de plástico sí que lo hay pero tenemos que trabajar para que eso sea así porque nosotros lo que tenemos que intentar es que el residuo se convierta en un recurso de tal manera que pues funcione a todos los niveles en Canarias la economía circular que no tengamos que estar exportando en la medida de nuestras posibilidades no tener que estar exportando residuos pero también tenemos que pensar que no podemos continuar con el conseguir aumentando nuestros vertederos y las celdas de vertidos y sobre todo no podemos convertir nuestro medio ambiente y nuestros mares en grandes vertederos es verdad que no depende solo de lo que hagamos nosotros pero depende de todos depende de todo el mundo y creo que lo que lo que dice Europa y nosotros como islas con las dificultades con las dificultades que tenemos por nuestra lejanía y por nuestra experimentación tenemos que ponernos también a la cabeza de ese tema y trabajar intensamente para que eso suceda hay algunas preguntas que no tienen que ver precisamente con el plástico que me parecen interesantes que ahora le formularé a la viceconsejera oiga pagar al usuario ahora mismo nos están a mí me gustaría saber ahora mismo nos están cobrando las bolsas y uno piensa bueno pago la bolsa si esto al final va para la generalidad si esto al final es un impuesto que estoy pagando para que revierta pero nosotros en realidad lo que estamos pagando la bolsa pero le estamos dando el céntimo los dos céntimos los veinte céntimos al supermercado eso no va a ninguna parte no va a ninguna parte de la comunidad social pero mira ¿por qué se dice que se pague? porque la realidad es que desde que se empezó a pagar los consumos han bajado brutalmente han bajado brutalmente no es un problema de cobrar eso no le supone grandes costes ni grandes rentas a los comercios sin embargo sí que sí ha generado el que no se consuma vamos a ver el otro día estábamos reunidos con un grupo de estas islas que producen una bebida en este caso cerveza y ellos dicen que ya van a eliminar los vasos de plástico de un solo uso y que quieren fomentar el que se use el vaso reutilizable pero también se plantea que el vaso reutilizable en las fiestas hay que usarlo pero hay que cobrarlo y no hay que cobrarles un precio simbólico porque es que si no al final se convierte en el vaso de usar y tirar porque es que esa es la la conducta la conducta que tenemos pero eso es posible y se podrá y se podrá ¿cómo que es posible? pasa en otras partes sí, pasa en otras partes pero aquí tenemos las conductas que tenemos es verdad que tenemos la conducta somos latinos somos como somos y tenemos que invertir que esa es otra parte de la estrategia de que nosotros ya estamos empezando con campañas con campañas de concienciación estamos haciendo un trabajo muy intenso con la consejería de educación para 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 avanzar en en la parte educativa y de y de educación ambiental porque eso es es fundamental nosotros tenemos que intentar que 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 poner reducir el que se ponga plástico de solo uso en el mercado tenemos que trabajar en la innovación para que haya nuevos productos pero tenemos que trabajar en la conciencia ambiental de la ciudadanía eso es fundamental pero mire usted lo de los plásticos por supuesto yo creo que no hay nadie que tenga duda de este asunto sobre todo cuando ves imágenes y cuando ves ya que esto ha pasado la cadena trófica o sea que me como un pescado me estoy comiendo de salud me estoy comiendo un pescado me estoy comiendo un plástico pero mire en otros lugares si está establecido el pagar por devolver el casco de la botella de cerveza el casco de cristal aquí lo metemos en un contenedor a buena fe para el que quiera meterlo en el contenedor el que quiera meterlo en el contenedor que lo meta el de cristal y el que no lo mete en el contenedor de los residuos orgánicos y a mí me sorprende mucho como en otros países en otros lugares no en España no sé si alguna región lo hace puedes ir al mismo supermercado a cualquier supermercado donde hay una especie de cajas de cajas o de cajero en el que tú vas metiendo las latas de cerveza y después te da el vale para que compres en ese supermercado o en cualquier de ese supermercado yo siempre me he preguntado ahí va cuánto de aluminio tiramos cuánto de vidrio tiramos salvo que lo lleves al contenedor del vidrio que después viene el señor no también lo llevas al otro contenedor y la mayoría de la recogida selectiva no se hace en el contenedor amarillo ni en el contenedor del vidrio se hace se separa en el propio verteder esa no es una forma de incentivar el reciclaje porque parece que en otros lugares se ha funcionado bien y antiguamente usted recordará cuando en su casa compraba una caja de cerveza y tu madre te decía los cascos los pones ahí que los tengo que llevar a la venta que me van a dar cinco duros por los cascos no cinco duros no sino que tengo que volver a pagar por coger más cascos no pasaba nada pero hemos entrado en una época entramos en una época de esto jauja y no, no, no termino sí, no yo siempre digo que después de que después de que nos volvimos ricos nos volvimos tontos ¿no se puede legislar de esta manera? por supuesto que se puede legislar ¿pero de quién depende? ¿de ustedes? ¿esto lo pueden hacer las comunidades o hay que ir al ministerio? vamos a ver esto es un poco por ejemplo ya que hablamos de reciclar esto es un poco de todo porque es también un problema de competencias por ejemplo nosotros no podemos no podemos legislar sobre la sobre la bolsa de plástico por ejemplo o sea es una transposición que tiene que hacer el ministerio entre otras cosas porque con buen criterio Europa dice que el mercado europeo es uno y que tenemos que ser europeo hombre eso lo he visto en Europa en Irán no porque no he visto nunca claro vamos a ver pero en cualquier caso el problema en Canarias de eso porque porque somos somos islas y estamos fragmentados puede ocurrir que es que para poder reutilizar reutilizar una botella que se que se cambia en el hierro estemos transportando en los barcos estemos transportando aire que es lo que significa eso que desde el punto de vista ambiental eso tiene un coste mayor y con el almacenaje de vidrio que no es lo mismo no al final no estás trayendo vidrio para acá del hierro para fundirlo en Santa Cruz por ejemplo no sé sí pero estamos hablando de volúmenes distintos ya o sea el plástico y bueno el vidrio viene entero pero también se machaca cuando sí, sí, sí se machaca no yo hablo de la forma de reciclar si tú reciclas una botella de vidrio en el hierro que sea un casco entero bueno que te den lo que no me refiero a que los plásticos vienen ah bueno compactados claro compactados porque si tú porque la botella es si es la botella reutilizable sí y no es y no es en todas las condiciones y esa botella y al final es el 2% del residuo que yo entiendo que podría también podría también implantarse y que y que y que todos los modelos son posibles sí efectivamente pero y que eso puede ser un incentivo para el que para el que tiene que reciclar lo que tenemos es que tienen la la cultura de de conservar nuestro nuestro medio ambiente y el que y el que contamina tiene que pagar y el productor tiene que pagar para para esa para esa gestión ya claro algunos pensamos que con pagar se arregla todo sí claro es es una penalización pero al fin y al cabo estás contaminando y lo que interesa aquí es que no se contamine ¿no? tenemos que obligar a que a que a que se cuide cómo cómo se embala que se cuide cuáles son los materiales porque también es verdad que tenemos un problema sanitario a veces con con los alimentos y con determinadas cosas los materiales se tienen se tienen que modificar los la cultura del usar y tirar tiene que tiene que desaparecer porque es que al final el el setenta por ciento de lo que tenemos en el mar son plásticos de un solo uso y eso tiene que desaparecer del mercado y eso es lo que dice la directiva europea y eso es lo que vamos a hacer nosotros ya tiene que desaparecer los de un solo de un solo uso tenemos que intentar que que se homogenice para que lo que tenemos que usar sea fácilmente reciclable y además tenemos que obligar a los mercados a que a que lo que pongan en el mercado sea lo que es estrictamente necesario no podemos tener el embalaje sobre el embalaje sobre el embalaje y si usted quiere ser el llevar el el plástico de color de no sé no sé cosa pague y hágase cargo de la gestión del residuo prohibido contaminar entiendo entendido ahora perfectamente entendido mire hay algunas preguntas interesantes que no tienen que ver con el plástico algunas sí por ejemplo la que digo yo hoy he estado en radio el día por la mañana ha estado Pedro Martín presidente del partido popular presidente del partido socialista en la isla candidato al cabildo y alcalde del municipio de Guayzora Puerto de Fuensalía y ha dicho asegura que el gobierno de España no lo rechaza sino que hace un informe para que el gobierno de Canarias justifique unos temas medioambientales y espera que una vez resuelto eso comience la tramitación vamos a ver ¿qué pasa con el puerto de Fuensalía por parte de su departamento? es que vamos a ver mi departamento hizo en su día hace tres años no estaba ni yo una una día favorable vale a pesar del informe desfavorable de costa el problema no es la día el problema es la inscripción para poder empezar la obra y esa es desfavorable en costa y eso habrá que resolverlo hay que trabajar hay que trabajar para resolverlo pero eso es así a pesar de la declaración del informe desfavorable de costa en su día el gobierno de Canarias la viceconsegería de medioambiente hizo una día una declaración de impacto Fonsalía tiene declaración de impacto porque el órgano sustantivo es puerto luego el órgano ambiental es la viceconsegería de medioambiente y sí que lo hizo pero la inscripción luego la tiene que hacer costa es un tema más complicado que eso vale bien pero lo he entendido y como voy un poco rápido mira alguien pregunta hay una parte de las teresitas cerradas abrimos el programa con eso por bacteria fecal siempre hasta cuando palabras del concejal de medioambiente del señor Correa Carlos Correa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife descartado lo dijo en este programa descartado por completo que se deba a problemas de vertidos ya se ha dicho que en la zona no hay y ha recalcado que la presencia de la bacteria fecal guarda relación con la calima sumado a la ausencia de viento y al mar en calma eso es lo que ha dicho yo no sé lo que dirán los expertos pero eso es lo que ha dicho no sé no he visto la analítica porque el competente es el ayuntamiento y en cualquier caso es sanidad y no somos nosotros yo no tengo constancia de ningún problema ambiental no lo sé vale está cerrada mañana sabremos pero vamos respuesta a esta persona ¿comina del impacto ecológico que va a tener la ampliación de la TF5 por Guamasa el tercer carril que presentaron estos días ¿cuántas especies vegetales y cuáles se van a perder para seguir con el culto al piche? dice alguien no sé si tiene opinión pero no sé si tiene opinión de la zona y que hay un problema y un problema de primer orden en esa carretera que hay que resolver hay un problema de movilidad brutal en esta isla y todas las obras requieren un informe de impacto medioambiental por supuesto pero es que además los informes de impacto tendrán que tener compensaciones cuando hay afecciones al medioambiente tendrán que ser compensaciones pero cuando hay obras de primer orden como esta salvo que afecten a temas de espacios naturales y demás que no es el caso ya pues se pueden tomar medidas compensatorias con respecto a especies que hubieran que fueran a afectar hay una preocupación con el tema ¿ustedes están preocupados con el tema de la termita de Acoronte? efectivamente estamos todos preocupados estamos todos preocupados y estamos todos ocupados ya han habido varias reuniones porque aquí hay competencias que se solapan no son exactamente de nuestra consejería porque tiene que ver más con en zonas urbanas entonces tendría que ser el ayuntamiento si estamos hablando por eso mismo nos hemos ocupado todos si es en la zona urbana es el ayuntamiento si es en el medio natural pues ya seríamos nosotros y el cabildo si es en zonas agrícolas y tal pues ya sería sanidad vegetal entonces lo que hemos hecho es reunirnos todos porque en cualquier caso un problema de primer orden de este nivel no se lo vamos a a colocar al ayuntamiento de Acoronte si lo dejamos que se vaya acabará entrando también en el medio natural al final estamos poniendo los medios técnicos que tenemos todos y están trabajando los técnicos para decir cómo vamos a intervenir ya se han contactado con empresas existe la voluntad por parte del cabildo del gobierno y de los ayuntamientos para intervenir de hecho se han hecho valoraciones económicas de cómo resolverlo y hemos dicho todos vamos a ponernos manos a la obra hemos tenido varias reuniones y se va a intervenir como no puede ser de otra manera Viceconsejera gracias por su visita buenas noches tenemos que terminar porque son casi las 11 y uno tiene que dormir incluida yo también bueno gracias por sus respuestas hay muchas más preguntas y alguna crítica a la cultura del piche y a que lo que hay que dejar es el coche y más transporte público sí de base estamos convencidos de que eso tiene que ser así y va a ser así la publicidad y ya les cuento la primera del periodo del día y la información meteorológica del día de mañana bueno a mí me da rubor cuando llegan mensajes felicitándonos por este programa o que son seguidores míos desde el Mocan por ejemplo bueno como insisten yo lo digo que lo he leído y lo he visto gracias a ver así en un pispás la primera del periódico del día ahí la tienen Asaga presiona con el agua de riego es el gran titular que ha elegido la redacción del periódico para destacar mañana está dispuesta Asaga a sumarse a las movilizaciones del 22 de marzo para defender los 8 millones de euros que no llegaron de los presupuestos generales del estado correspondientes al año pasado a 2018 bronca entre partidos en el parlamento por el tijertazo del PSOE Archipiélago los hospitales lo dije antes tiran 16 millones de artículos de plástico a la basura en la lista de desechos anuales destaca la eliminación diaria de 44.145 unidades de platos vasos, cubiertos cuchillos, tapas, pajitas y bolsas eso tendrá aquí en la nueva directiva que hemos hablado con la viceconsejera Santa Cruz el ayuntamiento atiende a un centenar de menores en riesgo después del colegio en Nacional PP, Ciudadanos y Vox llaman a movilizarse en contra de la política de Pedro Sánchez sucesos apresado el autor del atraco el martes de la sucursal bancaria de Tacoronte y en Medio Ambiente las Teresitas cerradas parcialmente por Esterococos que también hemos comentado en este programa a ver en la foto los rusos llenan de música el auditorio y ya en jornada deportiva Borja Lasso el Tenerife estará pronto en el lugar que se merejese Copa del Rey Fútbol Club Barcelona y Real Madrid empatan uno a uno y dejan la resolución de la semifinal para la vuelta y esta es la oferta de mañana de la portada del periódico El Día y mañana viene tiempo vamos a ver qué es lo que nos cuenta Vanessa Luz Ravelo nos vemos el lunes porque el jueves mañana insisto aquí en esta televisión empieza Las Murgas y damos la primera fase del concurso de Murgas Infantiles el viernes la siguiente y así hasta el fin de semana y ya un no parar pero el lunes sí que estamos aquí hasta entonces Buenas noches la calima desaparece pero nos deja dos momentos interesantes la primera a vista de satélite del día 4 de febrero con la calima en su plenitud y la de ayer cuando ya era barrida por los nuevos vientos en esta se ve como queda retenida por sotavento cuando ya no hay restos en la vertiente sur vamos con la predicción meteorológica para mañana jueves para mañana la agencia estatal de meteorología anuncia un día poco nuboso despejado con algún intervalo de bajas en el litoral nordeste y algún intervalo de altas por la tarde en el resto las temperaturas permanecerán con pocos cambios y el viento soplará del nordeste a este en el tey del viento será del sureste flojo a moderado y predominio de brisas en costas suroeste y mañana continuamos con 11 horas de sol completamos esta información meteorológica con la tabla de mareas mañana jueves amanecerá a las 7 de la mañana y 49 minutos la puesta de sol será a las 6 de la tarde y 49 minutos en cuanto a las mareas en la primera pleamar tendrá lugar a las 2 de la madrugada y 39 minutos y la siguiente pleamar a las 2 de la tarde y 57 minutos la primera baja mar será a las 8 de la mañana y 47 minutos y la siguiente baja mar a las 8 de la tarde y 52 minutos y la luna estará entre las fases de luna nueva y cuarto creciente nada más regresamos el próximo día con toda la información meteorológica a este espacio de un día más que pasen ustedes una feliz noche Endesa patrocina este espacio Grupo de comunicación en el día la dimensión de un líder o no se está perdón que no se está o no se está en el día